Ahora vamos a hacer el brindis y Claudio nos va a contar de esta rica picada, pero ¿por qué brindamos, Jessica? ¿Por qué brindamos? Bueno, hoy viene un civil, así que vamos a brindar por Martín y Mechi, que se acaban de casar. ¡Ah! Muy bien, Martín, le deseamos toda la felicidad. Así es. Ahí está, mientras Claudio nos cuenta. La picada, uy, la picada de Siquet. Durante todo abril, con la compra de una picada para cuatro personas, te llevas un cupón del 50% de descuento en la compra de tu próxima picada para dos o cuatro personas. Hasta, escuchá bien, hasta el 23, hasta el domingo, tenés un 25% en queso fontina y jamón crudo trozado cañoli y un 30% de descuento en bondiola trozada cañoli. Picada recomendada de la semana, la tandilera, con jamón crudo cañoli, lomito cocido ahumado, salame especiado a las finas hierbas, fuet, salame criollo, queso gouda, gouda saborizado, queso pategras, azul serrano y leverbush. Y recordá que tenemos las mejores opciones para tu evento. Por consultas o presupuestos especiales, 442-21-22 o te esperamos en la esquina de Rodríguez y Mitre. Muy bien, y Jessica, que es muy joven, decís la edad, por supuesto, 27 años, la invitamos a la picada porque ha trascendido las fronteras, no solo de Tandil sino también de la Argentina. Contanos, ¿a qué te dedicaste? ¿A qué me dediqué? Bueno, es una pregunta un poco compleja. Estudié publicidad, así que vengo de la rama publicitaria y yo mientras estudiaba también era voluntaria en un programa de emprendedores de techo donde capacitábamos microemprendedores en situación de vulnerabilidad socioeconómica para que puedan mejorar sus emprendimientos y poder consolidarse y mejorar su calidad de vida. Y de a poco fue como que fui desde mi visión de publicitaria, veía que estas personas, ninguno de su emprendimiento tenía una marca, ni valoraban todo lo que hicieron. Lo que hacían, una cocinera que vendía los pasteles, alguien que hacía algo en madera, vos veías que ellos lo comercializaban para vivir, pero no le daban el valor poniéndole una marca. Sí, el valor sobre todo de sus historias personales, de poder superar un montón de adversidades y llegar a estar en una posición mucho mejor, era una cuestión de... ¿Cuál fue esa persona? Viste que siempre en la vida hay algo que te hace como un clic. Sí. ¿Cuál fue la persona que vos estabas ayudando y viste que estaba con un producto y faltaba eso que vos la marca? Y la primera persona con la que arranqué, digamos, a probar herramientas y metodologías para crear marcas y demás fue una mujer que se llamaba Lucía, una historia de vida muy dura. Ella tenía cuatro hijos y cuidaba a los dos hijos de su hermana que estaba presa. Trabajaba siempre como siendo la madre del barrio porque a todo el mundo trataba de darle una mano, de ayudarlo. Bueno, para meternos ya más de lleno en este proyecto, estos dos proyectos. Por un lado, marcas que marcan. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, desde Marcas que Marcan lo que hacemos es enfocarnos en acompañar a las personas a poder descubrir el propósito detrás de lo que hacen y desarrollar una identidad a partir de eso. Nos enfocamos en trabajar sobre todo con emprendedores. Trabajamos mucho con microemprendedores de villas, de asentamientos, con cooperativas, con empresas sociales y con emprendedores tradicionales, por así decirle, que busquen tratar de desarrollar su marca desde este lugar. O sea, nosotros siempre hablamos como que una marca no es lo mismo que un logo, nada más, sino que la marca es como si fuera una persona que necesita encontrar, definir su propósito, valores y una personalidad que la permite interactuar. Recién en el corte hablábamos y le digo, es tan difícil ponerle un nombre a un proyecto que uno va pensando, armando, con tanto esfuerzo, tanta convicción, tanto amor. Y ella me decía, es como ponerle el nombre a un hijo. Y eso es, creo que es el mejor ejemplo. Sí, todo proyecto nace también con un montón de ideas, de cosas que uno quiere generar, de energía que le pone, de tiempo, y definirlo es difícil, es bastante difícil. Y a veces por apurarse o por querer salir al mercado o lo que sea, se pone un nombre que después realmente no representa lo que se busca. Entonces, para nosotros es como muy necesario y fundamental ese proceso por el cual uno tiene que reflexionar y hacer una introspección para poder definir cuál es ese propósito. Y trabajamos mucho con emprendedores en situación de vulnerabilidad socioeconómica a los que llegamos a través de diferentes organizaciones, desde el gobierno de la ciudad, desde fundaciones, organizaciones que agrupen, universidades. ¿Cómo lo toma? Porque digo, un emprendedor que está en una villa y a lo mejor es emprendedor por salvarse de la situación y no se da cuenta que es un emprendedor. Llegan ustedes y les dicen, no, vamos a buscar una marca. ¿Cómo los reciben? Bien, o sea, es un proceso que se lleva a cabo, no es que se hace de un día para el otro. ¿No el maestrito así? No, jamás, jamás. Aparte nosotros tenemos una, como que creamos una metodología propia para desarrollarlo que va muy de a poco y va desde lo más concreto a lo más abstracto y desde lo más abstracto a lo más concreto. Entonces se empieza trabajando aspectos bastante de sentido común y racionales, por así decirle, y de a poco se va llevando a que las personas puedan ir reflexionando sobre por dónde pasa su marca, cuál es la historia detrás de lo que vienen haciendo, qué fue lo que los motivó o lo que les hizo el click, como preguntabas. Por ejemplo, hay una emprendedora que nos encantó cuando nos contó su historia porque decía que ahora sé telar, tejé telar, y nos contaba que cuando era chica le desarmaba las toallas a la mamá para ver cómo estaban entramados los hilos. ¡Ay, qué loco! Y nunca se lo había planteado hasta llegar a esa instancia en donde tuvimos que reverlo y hacer como un flashback de cómo fue que empezaste, qué es lo que te gustó, qué es lo que te motivó. Entonces todo se hace... Cayó en su infancia. Exacto. Llegó hasta ese momento donde hizo... Claro, con razón. Si a mí... Y lo que pasa muchas veces, sobre todo con emprendedores de bajos recursos, es que al no tener el recurso económico, a veces uno no tiene nada por perder. Y el no, por ahí ya está. O ya se lo dijeron varias veces. Entonces tienen menos miedo a la hora de largarse a hacer lo que les gusta. Hay muchos que llegada a esa instancia dicen, bueno, ya está, o sea, peor, no puedo llegar a estar, voy a hacer algo que al menos me guste. Y muchas veces encontrás gente que es completamente apasionada por lo que hacen, que lo disfrutan completamente y que te lo pueden decir con toda claridad una vez que lo entienden. Es llegar ese momento de reflexión en donde toman conciencia de qué fue lo que los marcó y qué fue lo que les marca para levantarse todos los días. Y desde ahí es que se trabaja. Se fomenta mucho el trabajo colaborativo, o sea, siempre se trabaja en equipo, por más que sean emprendedores que por ahí no se conocen, se hacen talleres donde son un grupo de 10 personas y entre sí se van apoyando o a partir de lo que uno dice, por ahí si no puede definir tal parte de la actividad, los otros lo van ayudando y le van diciendo, pero si vos contaste tal o cual cosa, capaz que va por ese lado. Y eso pasa mucho y los ayuda mucho a definir y a como a autovalorarse. Claro, porque por ahí uno no se valora y está el otro para decir, no, vos sos bueno en esto. Exacto. Y eso es fantástico, la tarea grupal. ¿Y de qué se trata Ecos? Desde Ecos lo que hacemos es fomentar las redes de impacto. Somos un equipo de profesionales, el año pasado hicimos el primer viaje a India, yo viví en India dos años antes y en India... ¿Dos años estuviste? ¿Para pasear, trabajando? No, trabajando, bueno, paseé también, ¿no? Pero, bueno, un año entero estuve trabajando haciendo una investigación de campo sobre cómo el comercio justo, que por ahí viene la parte de comercio justo, le aporta valor a las empresas sociales. O sea, las empresas sociales son empresas que no buscan meramente el rédito económico, sino que buscan en su corazón solucionar problemáticas sociales o ambientales a través de actividades económicas. Son empresas que el primer objetivo es poder solucionar cierta problemática o ciertas problemáticas. Y para poder hacerlo de manera sostenible, desarrollan una actividad económica. Es como que está en el medio entre una ONG y una empresa tradicional. ¿Y por qué la India? India tiene uno de los ecosistemas más desarrollados del mundo, en lo que son empresas sociales. Todos los actores están muy desarrollados desde lo que es instituciones educativas, desde el área gubernamental, desde el área empresarial, desde instituciones de la sociedad civil, microfinanzas, todos tienen mucha trayectoria, tienen más de, no sé, 40 años mínimo de historia en este campo y son infinitas la cantidad de empresas de las que podemos aprender y de instituciones del ecosistema de las que podemos aprender para poder lograr traer modelos de negocio, ideas, herramientas, las metodologías de trabajo que permitan solucionar problemáticas. Entonces desde Ecos lo que hacemos es llevar profesionales a la India. El año pasado llevamos el primer grupo, fuimos seis personas. Y de ahí, de todo lo que aprendemos, traemos herramientas, proyectos, ideas para replicar. O sea, ya salió el primer proyecto que trajimos como réplica, que fue Barefoot College, que es una escuela que está en un área rural de India, donde lo que hacen es capacitar a mujeres de zonas rurales donde no hay electricidad. Y durante esos seis meses que se están capacitando, se convierten en ingenieras solares. Entonces ahora en marzo fueron las primeras cuatro mujeres argentinas, el país número 20 de Latinoamérica, que están capacitando en este momento para al volver poder instalar sistemas solares, que no son planetas, sino que son paneles, bombillas. Es una nueva forma de energía. Exacto. Y brindar luz en sus comunidades. O sea, fue el primer proyecto que trajimos. Dedicamos a eso. ¿Y qué fue lo que más te marcó en esta etapa de vivir en la India? Porque la gente que ha viajado viene conmovida, viene emocionada, viene cambiada. Hay realidades en algunos lugares muy complicadas. ¿Qué te marcó a vos? ¿Qué me marcó? Es como un poco amplio, porque vivir en India te cambia la vida, ¿no? Para bien y para más. ¿Es verdad eso? ¿Te cambia la cabeza? Te cambia completamente la cabeza. Yo no creo que exista ni bien ni mal, sino que son situaciones de las que uno aprende de determinada manera. O sea, si lo que te pasa mal lo sabés aprender desde un lugar positivo y entender cómo reaccionaste a eso, creo que te enseña mucho más que una bien. Sin duda. Sí, sin duda. Pero creo que lo que a mí más me fascina de India es como la visión de la vida que llevan. Lo grande que es. O sea, para mí India es un espejo. O sea, hay gente que viene espantada, hay gente que viene enamorada del país. Yo soy de las que amo India. Pero te muestra realidades muy duras y depende uno cuán bien plantado esté en el momento sobre cómo va a reaccionar. Pero lo que a mí más me fascina, sobre todo en este ecosistema, es la cuestión de colaboración real y de trabajar en conjunto en serio. Acá en Argentina creo que, sobre todo en este ecosistema de impacto social y de empresas donde estamos buscando la manera de solucionar problemáticas a través de actividades comerciales, falta realmente la cooperación en el campo. O sea, desde el discursivo está bastante instalado ya, instaurado, pero a la hora de actuar, falta. Y creo que eso de India es uno de los mayores aprendizajes que se pueden traer. Te quedás un bloquecito más. Vamos a seguir charlando y ahora vamos a hablar un poquito más de, bueno, de Tandil, de su familia, de todo lo que ha hecho para que hoy sea quien es. Claudio, ¿qué nos dicen los mensajes? Jessica, es un gusto verte en televisión. Perdón, fui compañera tuya en la escuela, pero no dice el nombre. Deja el teléfono, pero no dice el nombre. Bueno, ese es el mensaje. Invitemos a los que quieran comunicarse. Está el celular en pantalla. Exactamente. Nos dejan un mensajito a través del WhatsApp 2494062800. Hacemos una nueva pausa. Ya ven. La primera. ¡Gracias! Jessica Ollardide es la invitada a la picada del día de hoy, tantilense ella, pero que está, bueno, realmente está triunfando, ella no lo va a decir, pero no solo en la Argentina, sino también a nivel internacional con estas dos empresas que ha creado. ¿Dónde naciste, Jessica? Nací en Punta Alta, así que no soy tantas, tantilense, pero bueno, cuando tenía un año mis papás se vinieron a vivir para acá, así que prácticamente me crié acá, tantil. ¿A qué jardín fuiste? ¿Todo San José? No, al Jardín Belén. El Jardín Belén, mirá, que estaba en ese momento en calle Pellegrini. Estaba en la avenida allá, me parece. Ah, ya estaban, ah, estaba en la avenida, el lugar anterior. Sí, 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 ahí. Mirá, ¿y después? Y después fui un tiempo a San Ignacio y terminé en San José. ¿Y tu papá a qué se dedica? Mi papá es ingeniero y tiene una empresa acá, Redimec, allá está en el parque industrial ahora, ahora sí que debe estar ahí choluleando del otro lado de la televisión. Si nos estará viendo, vamos a mandarle un beso. Sí, cómo no. Imagínate, con el babero así. ¿Vos qué sos, la mayor? Sí, la mayor, tengo un hermano menor. Ah, un hermano más chico. Un hermano más chico, Sebastián, muy talentoso, es el artista de la familia. Ah, ¿qué hace? Hace murales. Hace murales, sí, ahora está en Brasil, así que está pintando a todos, él nos hace el babero a todos, así que... Qué bueno. Ahora vamos a hablar, ¿y mamá qué se dedica? Y mamá es médica veterinaria, y bueno, acaba de volver de una residencia en el extranjero. Así que también está mirando. Y ahora estamos con el casamiento, así que se fue para el casamiento, no sé si han hecho alguna tele, pero... La sacamos del casamiento, bueno, después les decimos que esto se sube a la web, al canal de YouTube, lo pueden ver en cualquier momento. Hablábamos de papá, ¿qué nos dice? Bueno, dice, felicitaciones, Jessy, felicitaciones, un beso enorme, dice Fabián, un orgullo que puedas avanzar siguiendo tus sueños. No sé, yo que será, papá. Supongo que sí. Suponemos que sí, que ponga papá, vuelva a mandar. A ver si es otro Fabián y estamos cortando... Hay otro mensaje, dice, un fuerte abrazo a Jessy, una persona joven, con una grandeza espiritual increíble. Se necesitan muchas Jessy para cambiar el mundo, felicitaciones. Gracias. ¿No sabemos quién es? No. Ay, qué amoroso mensaje. Está la fotito acá, pero... Contame, Jessy, ¿qué recordás de tu infancia? De mi infancia... ¿Qué te gustaba hacer, jugar? Sí, mucho. Me gustaba mucho escribir de chica, de hecho, mis abuelos tienen una colección de cuentos que hacía. ¿Y día? Sí, sí, sí. Me gusta mucho escribir, a veces, bueno, por cuestiones de tiempo y demás, queda relegado. De India tengo como cuatro cuadernos escritos. Algún día pueden ser un libro, una historia. Sí, 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 hay mucho, hay material. ¿Y tenés esos cuentos guardados? Sí, deben estar. Sí, hace poco encontramos uno y nos matábamos de risa con mis abuelos, era una casa, no sé, era un poco ahí extraño, pero sí, sí, deben estar todos guardados en las profundidades de las cajas de la infancia que uno siempre tiene, ¿no? Y cuando eras chica, viste que siempre, ahora no tanto, pero antes te decía, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Vos qué querías ser? ¿Qué querías ser? Y uno creo que pasa por tantas cosas de chico, o sea, de muy, muy chica quería ser paleontólogo, o sea, nada que ver con nada. ¿Paleontólogo? Sí, cualquier cosa. Se ve que habré visto alguna película de dinosaurios que me gustó y quería ser paleontólogo y después cuando empecé a crecer, como que me gustaba toda la cuestión de la comunicación y la psicología, estuve de hecho a punto de estudiar psicología. Bueno, esto que hablábamos tiene mucho que ver con la psicología, digo, indagar adentro de una persona lo que le gusta, sus sueños, el porqué, dónde arrancó, yo te he escuchado contar esa historia de la del telar, digo, esto es muy de psicología. Sí, es como que al final terminé desarrollando un montón de cosas intuitivamente que, por ahí tengo un amigo que es psicólogo social que aparte nos ayudó un montón y me dice, esto se llama de no sé qué, de grupo, de no sé cuánto, esto se llama como que... Claro, y vos lo hacés intuitivamente. Sí, porque es como, no sé, para mí las bases de todo trabajo que hacemos es la empatía y el poder trabajar colaborativamente donde todos aporten lo que más, lo que les sale y lo que disfrutan. Entonces, como que después terminan llamándose herramientas psicológicas, pero bueno, no me fui por ese lado. ¿Y eras buena alumna? Sí, vamos a decir que sí. Sí, me gustaba mucho leer, entonces estudié un montón, lengua me iba muy bien porque leía mucho. Claro. ¿Qué te gustaba leer? De todo, de todo. La verdad que... ¿Novelas? Sí, de todo un poco. Sí, novelas, historias, me gustaba mucho la historia, civilizaciones antiguas, psicología, leí un montón de libros de psicólogos o de Freud, he leído mucho, mucho de eso. Antropología leía bastante también, como que siempre me interesó, digamos. Bueno, mirá, estás leyendo antropología, vos dijiste que querías ser... Bueno, una logía... Viste que todo lo que pasa en la infancia, yo creo que tiene que ver un poco. Sí. Y, ¿cuándo decidiste irte a estudiar publicidad? Sí. Porque eso fue lo que te fuiste. Así es. ¿A dónde? ¿A estudiar a dónde? A la UADE, en Buenos Aires. Bueno, fue un poco el último año de colegio que uno tiene que decidir y fue poner en la mesa todo lo que me gustaba, que estaba en la comunicación social, psicología, musicoterapia, por ahí, publicidad, no lo contaba tanto como una opción primero porque como que no venía tanto la parte de ventas. La salida, claro. Sí, como que me llamaba, pero estabas hasta ahí. En algún momento creo que sí hice algún test vocacional con alguna psicóloga donde empezamos a hablar sobre la posibilidad de que fuera publicidad y en la publicidad yo encontré la herramienta donde podía mezclar toda la parte como de psicología porque tiene una parte muy fuerte de entender al consumidor como persona y la parte creativa que me gustaba mucho, la idea de imaginar cosas, crear, pensar conceptos, que hoy trabajamos mucho con ese tipo de herramientas y me dediqué a eso. O sea, en publicidad después obviamente mientras fui avanzando tenía un montón de diálogos con los profesores porque le decían, podemos estar haciendo que la gente compre algo que no necesita o que quiera ser alguien que no es. ¿Por qué no lo ayudamos a que sea quien es? Como que tenía diálogos con los profesores que no eran muy publicitarios. Claro, que no eran publicidad porque las grandes empresas dicen que basan todo su éxito en grandes publicistas. Sí. Y te hacen consumir, comprar, como decís vos, lo que no necesitás a veces. Sí, sí, tal cual. Y es como que en la universidad muchos trabajos prácticos nos hacían hacer con marcas grandes o grandes empresas y la aspiración era el poder trabajar en una gran empresa que trabaje para grandes marcas. Entonces ahí era una discusión de, bueno, pero si estamos en un país tan emprendedor, y la verdad que hoy tengo que agradecerles, pero de corazón a la UADE porque cuando yo vine con esta propuesta a decirles, miren, estamos haciendo esto con emprendedores, hacemos algo juntos, nos abrieron las puertas, pero increíblemente y hoy estamos trabajando en materias. Esta chiquita, tan jovencita, con gran publicista, que cuestiona todo y nosotros queremos agarrar las grandes empresas, porque debe haber sido un poco así. Vos muy chica, muy chica de edad y con ideas más allá de lo económico, de lo que todos buscan, porque el publicista busca entrar en esas grandes empresas y vos te fuiste a lo solidario. Es muy loco también. Sí, pero son mundos que a fin de cuentas terminan siendo compatibles en algún punto. O sea, ahora lo que hacemos es llevar emprendedores con los que ya venimos trabajando, que nos acercan otras organizaciones, que necesitan que los apoyen en lo que es una campaña, en definir una identidad y que por ahí queda fuera de nuestro alcance, o ese tipo de cuestiones. Y llevamos a los emprendedores a las materias, donde en los cursos, en vez de hacer los trabajos prácticos con marcas hipotéticas o grandes, trabajan toda la materia y todo el cuatrimestre con estos emprendedores. ¿Lograste eso? Sí, sí, logramos, porque fue un trabajo en conjunto de ambos lados y la verdad que está siendo súper productivo. Ahora, justo la semana pasada yo no pude ir al otro curso que se abrió con esta propuesta, pero me dijeron que terminaron llorando todos, alumnos, profesores, emprendedores, por las historias, muy movilizados y la verdad que es súper fructífero, porque te rompe barreras de ambos lados, ¿no? Desde los alumnos que están emprendiendo a utilizar esas herramientas para algo y los emprendedores que aprenden que las personas de la universidad pública tampoco son todos que quieren dinero y nada más. ¿Y te pasa, viste, que cada uno que se dedica a su rubro como que pone más énfasis en eso? ¿Te pasa que vas, no sé, a un local, a un comercio, a un restaurante, a un lugar de lo que sea, y decís, ay, cómo le erraron con el nombre, o no combina el nombre con lo que es la casa? Sí. ¿Te pasa eso? Sí, todo el tiempo. Ahí uno peca, viste, no podés dejar de verlo. Una vez que ya tenés cierta mirada o empiezo a imaginarme cómo sería si reflejaran lo que quisieron decir, pero no les salió, porque sí pasa mucho. Es difícil encontrar cómo hacerlo, pero se logra. ¿Y le das así un tip? ¿Le decís o no? Te vas y decís, bueno. Si es conocido, claro. Depende de la situación. En general, si no me piden ayuda, no la salgo a ofrecer, porque aparte la gente lo hace con todo su amor y todas sus ganas. No, qué sé yo. Siempre es de una manera constructiva, pero no soy así hinchacocos de ir a decirlo a marcarlo. ¿Qué nos dicen, Claudio? Bueno, quien diría que era una persona joven con una grandeza espiritual increíble y que se necesitan muchas yesis para cambiar el mundo, es Pato Martignoni. Pato Martignoni. ¿De dónde la conoces a Pato? Pato nos padeció con dos amigas cuando intentamos jugar al tenis en un momento. Las mamotretas nos decían. Así que imagínate lo buenos que seríamos. Y aquí hay alguien que conoce a tu papá, que preguntaba primero qué parentesco tenía con Fabián. Lo aclararon, lo charlaron, justamente responsable de ReadyMed, y dice, agrega, de tal palo, tal astilla. Fabián, un grosso. Ah, muy bien. El gen de emprender. ¿Enés así ese idilio que las mujeres tenemos con los papás? No, qué sé yo, idilio no, pero es como, yo los admiro mucho a mis dos padres, porque han hecho voces increíbles y es como que para mí son dos grosos. Claro. ¿Y qué dicen ellos? Digo, no, ay, se emociona. ¿Qué dicen cuando, no sé, vos dijiste, me voy a la India dos años? ¿O no dijiste dos años? A la India, me dije. Me voy de viaje y veo. Y a la India fue... Ustedes van, viste estas edades, van diciendo, me voy y vamos viendo. Sí, sí. Y en principio fue, termino de estudiar y quiero irme a un lugar diferente, como hacer una experiencia distinta, y empecé a buscar como pasantía de trabajo, y al principio eran tres meses. Después empecé a ver que la mayoría eran mínimo seis meses, entonces, bueno, digo, capaz que me voy seis meses a India. Y después tuve la primera entrevista de trabajo, que fue en la que quedé y me fui, y era un año. Así que terminé la entrevista y fue como, bueno, me voy un año por ahí a India. ¿A India? Claro, ni se imaginan. Cuando empezaron a googlear India casi se mueren. Claro, y lo primero que te aparecen es lo más feo. Pero es que eso, sí, lo que pasa es que la otra parte tan increíble tampoco sale tan fácil y hay que buscarla, pero imagínate, son 1.200 millones de personas, entonces, todo pasa y está todo lo que se te cruce por la cabeza. Claro, y es una experiencia única. Y te quedaste dos años. Sí, o sea, un año entero trabajé, después volví un par de meses también como a seguir algunas cosas acá, a validar otros modelos de lo que ya venía trabajando acá, y después volví a ir con la idea de testear si lo que venía trabajando acá en Argentina funcionaba en una idiosincrasia diferente. Y ahí, bueno, me fui allá, también estuve dando talleres con artesanos de una tribu en Calcuta, con lo mismo que hacíamos en las villas acá, pero allá. Y funcionó maravillosamente, entonces, como al volver, dije, bueno, vamos a hacer un emprendimiento de testo. Nombraste entre tantas cosas el gobierno de la ciudad. Digo, tomaron esta propuesta, la están trabajando en conjunto. ¿Cómo es? Sí. Y con Ciudad lo que hacemos, ellos tienen un programa de integración emprendedora donde se capacita a emprendedores de diferentes villas de la ciudad, en fortalecimiento del emprendimiento, y nosotros entramos a trabajar con los emprendedores que ya pasaron cierta etapa de capacitación y están como listos para salir a mostrar lo que hacen y a comunicarlo. Entonces, nosotros llegamos ahí. El año pasado trabajamos con 80 emprendedores y la idea de este año es volver a trabajar con otros 80. ¿80 emprendedores que están en situaciones...? Sí, de la Villa 31, 1, 11, 14, Villa 20, distintas. Pero son, para mí, en cada taller encontramos un montón de diamantes en bruto porque te cuentan cada historia o las cosas que hacen. Hay una historia que a mí me fascina de una mujer de la Villa 20, Manos en la Huerta, se llama Surprendimiento, que ella se rehabilitó del Paco durante 8 años, fue adicta, a través de trabajar... ¿8 años adicta al Paco? Sí, trabajando en una huerta, empezó a rehabilitarse y de ahí dejó de consumir todo, dejó de consumir completamente y al trabajar con la huerta empezó a sentirse mejor ella y empezó a involucrar chicos de la calle a trabajar en la huerta y a mamás con niños autistas. Y esos niños, al trabajar junto a sus madres, el hecho de poder generar una huerta que dé sus frutos, empezaron a conectarse mucho más y a prestar atención, a mejorar muchísimo su condición y hoy eso que cultivan lo venden en bolsones de verdura orgánica completamente. Y eso pasa en el medio de la Villa 20. Y como ella, hay un montón de ejemplos que no salen nada a luz. Claro, que uno lo conoce. Qué loco pensaba, digo, qué maravilloso poder estar ahí y decir ¡Wow! Le cambié la vida a este grupito, a este grupito de personas. ¿Qué se siente? Sí, es como que para mí es... Es como decir, darle la oportunidad. Tenían todo adentro. Sí, como que yo nunca me llevo el mérito porque para mí lo que nosotros hacemos es tener un velador que está apuntando hacia acá y con los talleres girar el velador y alumbrar a la persona. Y la persona es la que se da cuenta sola. Bueno, sola, ¿no? Con acompañamiento y con el grupo. Pero como que yo creo que nuestro rol es ese, es girar la lámpara y que la gente se dé cuenta. ¡Ay, qué lindo lo que decís! Me encanta. Porque es verdad, hay gente que está en la oscuridad y en todo sentido. Y esto de iluminarlos, todos tienen, todas las personas tenemos algo para brillar. Y poder darle las herramientas, darles la oportunidad. ¿Ese programa continúa? Sí, o sea, en teoría sí, están con varios cambios internos y demás, pero igualmente nosotros brindamos servicios a las instituciones que nos llamen. Así que desde lo que es consultoría y talleres, estamos disponibles para trabajar con cualquier organización que esté dispuesta a trabajar de manera seria. Aún en Tandil, también. Sí, 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 porque incluso hacemos consultoría virtual. Hemos hecho marcas del NOA, sí, sí, sí. Qué bueno. Jessica, la verdad ha sido un placer porque sos muy joven y bueno, esto que la vida te va llevando a diferentes lugares y uno por ahí pierde el rastro, no conoce y que estés trabajando tan bien, tenés un futuro brillante por delante. Gracias. Y lo mejor que tenés es esta cosa de acá de adentro, de la solidaridad y querer ayudar también con tu trabajo. Eso es maravilloso. Muchas gracias por la invitación a ustedes, por Rodrigo, que viene siguiendo lo que hacemos y hizo que esto fuera posible, así que gracias. Este rotonda que él fue quien hizo de Nexo y dijo, no saben lo que es, es brillante y bueno, te admira mucho, así que bien valió la pena. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y por todo tu maravilloso trabajo. Gracias. Jessica Ollarvide, la invitada a la picada del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.